La verdad es que a mí me apena que la tribuna más alta de la nación se utilice para simple y sencillamente buscar, deteriorar el proceso electoral. A todas luces, ese es el contenido de esta expresión, porque nunca conocí que entonces también candidato a gobernador haya denunciado ningún hecho, cosa que quita, sin duda, toda fuerza que pudiera tener alguna expresión. Yo creo que habla y deslegitima la representatividad política del diputado Corral, y bueno, ahí la sociedad será la que califique la irresponsabilidad con la que se plantean temas, en las que la sociedad chihuahuense está muy preocupada por asuntos mayores, no por los pleitos de los políticos. Pablo.